En este video voy a regalar parajas bicycle a todos los magos que me hagan un truco de magia. El desafío es encontrar a los magos, así que me vine a la Comuna 13 de Medellín. Y al final del video te tengo un regalo por el Día Internacional del Mago. ¡Que alguien me lo explique! Encontrarlos no será fácil entre todas estas personas que vienen diariamente a la Comuna 13. Según cifras de Terminales Medellín, son 138,622 turistas que visitan este sitio al mes. Eso nos da un promedio de 4,620 personas al día. ¿Y por qué acá? Te estarás preguntando. Anteriormente he venido y me he encontrado con magos callejeros. ¡Que son niños! La Comuna 13 de Medellín fue una vez conocida por la violencia y el narcotráfico. En la década del 2000 enfrentó una transformación sorprendente. La comunidad se unió para superar los desafíos, implementando programas de arte, cultura y murales vibrantes que narran su historia. El sistema de escaleras eléctricas al aire libre, inaugurado en 2011, simboliza el renacimiento, conectando barrios y mejorando la movilidad. Hoy la Comuna 13 es reconocida por su resiliencia, turismo y proyectos comunitarios. Destacando un inspirador cambio de un pasado oscuro a un presente lleno de esperanza y positividad. Acá te encontrarás con raperos, bailarines, muchísimo comercio y además maguitos. Llegamos a la Comuna 13 y ahora el desafío es encontrar a todos esos maguitos entre toda esta gente. Es realmente impresionante que los niños tengan que salir a trabajar desde tan pequeños para poder llevar sustento a sus hogares. Como este niño que vende dulces. La plata que se me dan con esos compites que yo llevo con mi abuelita. Le tengo que ir a luchar a las calles, con eso yo para yo ir a mi abuelita. Mientras tú luchas con tus propias barreras mentales y no haces magia porque te pueden descubrir, porque te va a salir mal el truco o porque te da miedo que la gente te rechace. Estos niños salen a la calle todos los días sin pensar en eso y sin colocarse excusas para salir adelante. Y ahí nos damos cuenta que todos tus problemas son insignificantes en comparación a la realidad que viven estos niños. Hay una reflexión aquí, pero no seré yo quien la diga. Luego de 30 minutos me encontré con Luis MC, un joven de la Comuna 13 que es mago y rapero. Nos conocimos hace un par de años y siempre que vengo le regalo barajas. Pero esta vez quise hacer algo distinto. ¿Son magos? Bueno, yo les quería preguntar si alguien se quiere ganar estas cartas. Sí. Tiene que ser un concurso. ¿De qué? De magia. Yo le lloro las cartas. Yo le lloro las cartas. Y él se quedó sin ninguno, ya que solo se sabían tres distintos. Mientras sus amigos actuaban, Jerónimo veía con cara de preocupación y esperaba su turno de los últimos porque no sabía qué hacer. Cuando llegó el momento de su actuación, tenía demasiados nervios. Y adivinen qué sucedió. Pasó al frente, dio la cara y triunfó. Al final les dije que todos habían estado muy buenos y que no podía decidir al ganador. Así que lo dejamos a la suerte con un piedra, papel o tijeras. Lo inesperado es que Jerónimo fue el ganador y llegó a saltar de la emoción. Hay una moraleja aquí, pero no seré yo quien la diga. Así que espero que la escriban en los comentarios. Lo que viene a continuación, ninguno de ellos se lo espera. El concurso no era verdad. Porque sí ganó él, ¿cierto? Pero les traje una a todos, les traje una a todos por participar. Para ti, para ti. Y a Luis MC, pues te la debo, yo te debo siempre. Te la debo otro día. Estaban todos contentos, menos Luis MC, porque no pensaba encontrarme con tantos maguitos. Así que solo llevé tres barajas y él se quedó sin la suya. Hasta hoy, porque ahora sí volvimos y le trajimos su respectiva baraja. Pero espérate, que no sé si querías esta. Yo siempre le traigo esta, ¿cierto? Pero me encontré estas que son de Colombia. ¿Cuál prefieres? Le dije a Luis que volvería al día siguiente para regalarle su baraja. Pero lo que él no se imagina es que le traje tres regalos. El primero fue la baraja Bicycle de Colombia, que la compré unas horas antes de ir a la Comuna 13. El segundo regalo es un truco de magia que le enseñé y le gustó mucho. Y el tercero, que fue el más impresionante, te lo cuento más adelante. Primero vamos con la performance de Luis MC, del truco que le acabo de enseñar. Lo aprendió en tres minutos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un truquito de magia con una carta mágica. Bueno, dime dónde paro. Coge la última carta y coge la última carta de ese lado también. Eso. Ahí hay dos cartas, que yo no sé cuáles son. Entonces aquí voy a guardar estas cartas que tengo. Guardaditas. Y voy a sacar la carta mágica. Esta es una carta mágica, ¿sí o qué? Entonces aquí donde podemos ver, vamos a ver un ocho de corazones. ¿Es cierto que ahí se ve el ocho de corazones? Pero este ocho de corazones se va a convertir en un... En las dos o una de las dos cartas que hay ahí en las que él eligió. Bueno, entonces ahí vamos a ver cómo va a cambiar poquito a poquito. Vea, pues. Ahí. ¿Están en ocho? Ahí, ¿cuál está ya? El cinco. El cinco. Cuéntenme el cinco aquí en la cámara. Sí. Vea, el cinco. Ténganme aquí. Ya ahí lo vamos a cambiar por el otro. Vamos a ver. ¿Y ahí cuál se ve ya? El dos. Eso, que alguien me lo explique. Esta carta mágica, vamos a sacar la carta. Y queda solo el dos. No hay ninguna más. Vea, no hay nada aquí. Todo está vacío, vea. Y podemos ver por ese lado aquí. Entonces ese es el truquito de la carta mágica. Mientras Luis me lleva a encontrarnos con más maguitos para regalarles barajas, me cuenta que sale a trabajar todos los días haciendo magia y rap para ganar su sustento diario. De diez personas, ocho lo rechazan. ¿Cada cuántas veces se dicen que no? De diez. Por ahí ocho. Por ahí ocho de diez. Bastante, ¿no? Pero eso a él no le importa, porque sabe que siempre habrá alguien que quiera disfrutar de su arte. Aquí ya nos encontramos con los otros maguitos. Y nos dirigimos a un lugar con menos ruido para el concurso de magia. Todos me hicieron su mejor truco, pero había un niño que se sintió intimidado y no quiso hacerlo. Luego Luis MC le dijo que él le enseñaría uno para que participara, así que se animó y dio la cara. Al final les dije que todos habían ganado una baraja y quedaron muy agradecidos. Sobre todo él, que aún tenía las cartas que le había regalado hace un año. Ahora vamos con el gran truco final para Luis MC que dejó a todos impresionados. Luis, ¿tienes dos mil, un billete de dos? ¿Sí? Va a ser un truquito que no han visto. Mientras estaba preparando la cámara, llega otro mago y me dice esto. ¿Debe estar regalando las barajas? Las que regalé, ya las regalé. ¡Ay, llegué a ver, no me estén! Nos encontramos con otro mago, pero llegó tarde y ya se me habían acabado las barajas. Hay una moraleja aquí también. ¿Este es tu billete? Entonces, esta es una forma para doblarlo para que te dé suerte. Yo te lo voy a dar dobladito nomás para que te dé suerte. Entonces, lo doblas de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Luego, de izquierda a derecha. Luego, de arriba hacia abajo. Y solamente tienes que soplar y listo, mira. Ahí como que ya cambió un poquito el billete. Que alguien me lo explique. ¡Ay, Dios mío! Y así nos despedimos de la Comuna 13 con el show del Mago Carta Roja y estos niños artistas multifacéticos y ejemplos de superación. Te aviso que este 31 de enero es el Día Internacional del Mago y voy a estar regalando un cupón del 50% en la Universidad de Ilusionismo. ¡Oh, qué interesante! Toda la info te la dejo en la descripción de este video. Cuando este video llegue a los 50.000 likes, voy a regalar 10 barajas al comentario que tenga más me gusta. ¡Que alguien me lo explique!